Hace frío esta mañana, lo siento detrás del sol Me fijo en los cuatro vientos, quizá descubra el color de hoy Y salgo corriendo a las calles, busco tu rostro en cada rincón Estoy tan lejos de mí que necesito de vos Supe una vez que mi vida no pasa con lo que fui Y que el amor nunca vuelve si uno no sabe partir Te pido que me acompañes, al menos al intentar Tal vez exista una salida, tal vez pueda volar Escapando, me seguiré escapando Escapando, me seguiré escapando Si es que el sol no alumbra este lugar No, si es que el sol no alumbra este lugar No, si es que el sol no alumbra este lugar A mi sueño cristalino, detrás de mi soledad A veces puedo tocarlo, pero de mis manos se va Quizá me rompo el destino, quizá no lo vuelva a ver Se espera que mire tus ojos, tal vez pueda entender Escapando, me seguiré escapando 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 Gracias por ver el video.